¿Qué ha pasado con su candidatura? Bueno, mira, me quieren invisibilizar. En principio me volaron como candidato. Y después, cuando los partidos reclamaron, dijeron que sí, que podía estar, pero que mi nombre no podía estar en la tarjeta. O sea, ¿cómo voy a estar en una elección y mi nombre no va a estar en la tarjeta? Ellos no quieren sustituir el nombre. Voy a entrar por sustitución, entonces van a sustituir al candidato, pero el nombre va a aparecer en el PPT, va a aparecer Rafael Uzcategui y en el PCB va a aparecer Adelaida Serpa. Entonces, imagínate que yo vaya a hacer una campaña diciendo vote por mí, marque la tarjeta de Rafael Uzcategui, por Dios, yo tengo, tiene que ser como la gente. O sea, si yo voy a participar, oye, como la gente, mi nombre tiene que aparecer en la tarjeta. Oye, eso es un leguleyo, una trampa, están haciendo trampa para confundir. ¿Y qué han argumentado? ¿Dan alguna razón? No, nosotros no dan razones reales, porque nosotros entregamos los recaudos a tiempo, en el lapso establecido por la ley. No hay razón para hacer eso. La única razón es para generar confusión entre el electorado y atentar contra mi votación. Esa es la razón que ellos tienen. Profesor, y de todas formas, quien quiera votar por usted, ¿la tarjeta de cuál sería? PPT y PCB. Porque, bueno, el compañero del MEP, tenemos información extraoficial que él retiró la candidatura, pero aún él no ha hecho eso público. O sea, no sabemos si es oficial o no es oficial. Suponemos que es por una gran presión que ejercieron sobre el compañero. O sea, lo cohibieron para que retirara mi nombre de la tarjeta, mi postulación, cosa que no se debe hacer en la democracia. La democracia es para que nosotros participemos en condiciones de igualdad. Estamos bloqueados en los medios públicos de comunicación y en algunos medios privados que se han asustado los medios privados. Empezando por Glovisión, que no sabemos quién está detrás de esa suspensión que me hicieron. Si es la industria farmacéutica o es la mafia de la carne, ¿verdad? Que puede estar ahí asustando para que mi candidatura no tome vuelo. Pero nosotros contamos con la gente. Mira, hoy aquí en Filbén hubo una euforia. La gente se siente indignada por lo que está pasando. Y hay una solidaridad, una solidaridad automática. Y bueno, ¿qué te cuento? Un baño de amor lo que estoy recibiendo aquí en Filbén. Bueno, profesor, ¿y qué le dice usted a los habitantes de Caracas? ¿Por qué deberían votar por usted? ¿Qué promete usted en esa edición? Bueno, primero hay que ir a votar. Y hay que ir a votar por un candidato del proceso. Yo no me empeño en que tiene que ser por mí, Luigino. Pueden votar por cualquier candidato del proceso. Compañero Mango, Oswaldo Rivero, le sacaron la tarjeta a su partido, también inexplicablemente, porque también lo presionaron. Entonces, bueno, quedan el resto de los candidatos del proceso. La gente, el chavismo debe ir a votar por un candidato del proceso. Ahora, ¿por qué por mí? Porque yo tengo 53 años de edad. Y yo me he formado. Me he formado desde que ingresé a la universidad, en el comité de bachilleros sin cupo, he estudiado, he ejercido en diferentes cargos, donde he demostrado, primero, la eficiencia en la gestión. Y, segundo, mi honestidad, yo he sido funcionario público por largo tiempo y todavía vivo en el mismo apartamento donde lo compré en el año 1996, antes de llegar al gobierno, en Parque Central. Entonces, yo puedo decir con la frente en alto que yo soy una persona honesta. Y eso, ahorita, es un valor muy importante en este proceso. Cuando nosotros vemos que aquí un administrador en muy poco tiempo va y se compra una quinta y se muda al este y todo lo demás. Yo soy una persona que conoce los problemas de esta ciudad. Yo nací en esta ciudad y yo estudié en esta ciudad, he recorrido esta ciudad todos los días, estoy en la calle recorriendo la ciudad. Nosotros tenemos un problema de alimentación, Luis Gino, que tenemos que resolverlo. La ciudad tiene que alimentarse. Esta es una ciudad que creció bajo el modelo rentístico petrolero. Y es una ciudad que es que para vivir en ella hay que alimentarla, porque no puede producir sus propios alimentos. Estoy a favor de la agricultura urbana también. Yo trabajo en el organopónico de Bellas Artes, sembrando plantas medicinales. Pero el tema de la alimentación, que la distribución del alimento que lo hacen los mercados, el mercado mayor de coche y los mercados municipales, que son de las alcaldías, esos mercados hay que repotenciarlos. Hay que potenciarlos. Por ejemplo, los mataderos es una potestad de la alcaldía, de los municipios. Y este municipio no tiene mataderos. Resulta que un kilo de carne en pie, un kilo de carne oscila entre 11 y 13 mil bolívares, en pie de ganado. Y a la gente le llegan 100 mil. Si el municipio tuviese un matadero, porque eso es tarea del municipio, que los han ido privatizando, todos los mataderos municipales, han sido privatizados. Vamos a rescatar los mataderos municipales para que un kilo de carne, lo máximo que puede llegar teniendo el centro de beneficio es entre 25 y 32 mil bolívares. Pero jamás podría pasar de 32 mil bolívares si el municipio es dueño del matadero y si el municipio hace el beneficio. El tema del agua. Nosotros, Caracas está flotando sobre agua. Aquí uno abre un pozo entre 30 y 50 metros y consigue agua potable. Si en Catia, el edificio Logroño, donde nosotros nos criamos, tenía un pozo y nosotros nunca teníamos el problema del agua, cuando en la Cuarta República el agua se iba por seis meses, nosotros siempre teníamos agua. nosotros debemos abrir unos 4 o 5 mil pozos, comprar unas máquinas perforadoras, ¿verdad?, del municipio y empezar a perforar pozos para darle agua a la gente porque resulta que hay comunidades en el 23 de enero que tienen 30 días sin agua. Entonces, eso no es vida, ¿verdad? Entonces, tenemos muchos problemas en la energía, la gasificación de los barrios, que es una promesa que, bueno, y era una responsabilidad incumplida, incumplida por nuestro gobierno, ¿verdad?, por el ministro de entonces de Energía y Petróleo, ¿verdad?, que prometió que iba a gasificar la ciudad y no gasifica un carrizo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Directivici puede romper las calles, pasa un tubo de fibra óptica y no se puede pasar un tubo de gas, ¿verdad? Un tubo de gasificar la ciudad es lo más fácil del mundo. Una maquinita que va caminando por la calle va abriendo un surco y por ahí se va instalando un tubo de gas. Así es como se gasifica, pero tiene que haber la voluntad y tiene que haber gente que esté pendiente de eso. El alcalde tiene que estar pendiente de que haya gas, que haya electricidad, que haya agua, que haya vialidad. Mira, caminando por la Candelaria, uno no puede caminar por la acera porque es capaz que uno pierde un tobillo, pierde los dientes, se cae, ni por la calle tampoco, porque entonces hay un total abandono de nuestra vialidad. Son prioridades que hay que tomar la basura, no solo hay que cobrar la basura bien cara en el recibo, la basura, por un lado hay que recogerla y hay que tomar medidas para detener la generación de basura, la producción de basura. Entonces, todas esas cosas no las puede hacer tampoco un alcalde solo. El alcalde tiene que trabajar con el gobierno nacional. Nosotros vamos a trabajar con el presidente Maduro porque somos chavistas, somos maduristas. Nosotros no vamos a llegar a hacer oposición, ni vamos a llegar a derrocar a nadie, ni a hacer golpes de Estado. Nosotros vamos a llegar a rescatar nuestra ciudad y a repotenciar el chavismo porque somos chavistas, somos revolucionarios. Eso nadie nos lo puede quitar. Entonces, bueno, nuestro presidente, el CNE, tiene que tomar, tiene que tomar, tiene que hacer su trabajo. El hecho que me quieran invisibilizar, que no quieran que mi nombre aparezca en la tarjeta, es una mala señal que le están mandando al pueblo de Venezuela y una mala señal que están mandando hacia el exterior. Así que, por favor, Divisay Lucena, recapacita sobre esa medida que están tomando. Por favor, presidente Nicolás Maduro, amigo Nicolás Maduro, recapaciten. Dejen que nosotros nos midamos en la revolución. Jamás vamos a poner en riesgo la revolución. Si la oposición llega a representar una amenaza, cualquiera de nosotros, si es revolucionario, está dispuesto a declinar a favor del otro para que no llegue la oposición. En este caso, no hay oposición fuerte en Venezuela porque ellos están llamando a la abstención, más bien. Entonces, nuestra participación puede motivar el voto por las elecciones y puede consolidar nuestro proceso revolucionario y es necesaria. Presidente Maduro, no escuche, no escuche a personas, no escuche chismes. Yo sé que usted no escuche chismes. Usted es un hombre preparado porque te conozco, Nicolás. Reúnase con nosotros, Nicolás. Reúnase con los candidatos, con los partidos. Vamos a conversar. Tienen abierto el diálogo a la oposición, pero háganlo con nosotros también. Nosotros también queremos hablar. nosotros no estamos saboteando. Gracias. Profesor, una última pregunta. Si se dieran las circunstancias, por ejemplo, así como usted le tendió la mano a Mango para que formara parte de su comando de campaña, de su gobierno, ¿usted haría lo mismo con Erika Faría? ¿Usted le tendría la mano también a ella y a su equipo para que también formaran parte del gobierno municipal con usted? Mira, el camarada Mango, el camarada Mango tiene su puesto con nosotros. Tiene su puesto. el partido de él le sacó o sea, le sacó la tarjeta pero no importa Mango, yo te lo dije, te vienes con nosotros y vas a gobernar con nosotros porque tú eres tú eres un soldado de este proceso. Tú has dado la cara por el partido donde tú estás y también por el proceso y por el gobierno también y arriesgas la vida. Has dejado el pellejo en el asfalto ahí por este proceso. No ahorita, desde la Cuarta República porque te conozco desde la universidad. Tú quizás no te acuerdas de mí. fíjate Mango, tú eres bienvenido, te lo digo públicamente para que formes parte del equipo y luego parte de la gestión. A los Tupamaros, los Tupamaros votan por nosotros, la base de Tupamaros vota por nosotros. Al frente, Francisco de Miranda, las puertas están abiertas desde allá y ellos lo saben. Y a la camarada de Erika Farías, ella es revolucionaria, yo reconozco su condición de mujer revolucionaria. Yo no estoy enfrentado con Erika Farías, ella no es el enemigo de nosotros. Nuestro enemigo son el capitalismo, las corporaciones y los gringos, esos son los enemigos. La compañera Erika Farías no. Yo estoy dispuesto, Erika, a declinar, a declinar a tu favor si hay una amenaza sobre el municipio de Caracas. Y espero que tú también estés dispuesta a declinar si quien garantice la victoria soy yo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Claro.